Buenos días, mi nombre es Teresa Monroy, tengo 48 años, llevo 3 años y 10 meses trasplantada, mi donante fue calaverico, le doy primero gracias a Dios porque a través de este órgano ha cambiado mi vida tanto familiar como personal porque ya no voy a diálisis y permanezco más en la casa compartiendo con mis hijos, llevándolos al colegio, recogiendolos, es una bendición muy grande para mí y para mi familia. Mi nombre es María José Herira Vargas, tengo 18 años, soy trasplantada hace 6 meses, en este caso mi donante fue mi mamá, le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido que fuera mi mamá y haberme cambiado la vida. Porque la verdad no era fácil, con tan poquita edad, someterme a las diálisis diarias y pues mucho tiempo. Entonces mi vida ha cambiado un 100% ya que pues ya era una vida muy normal, continuar con mi estudio. Mi nombre es María Elsie Vargas, como lo dice María José, yo fui la donante, gracias a Dios y pues la realización más grande para mí como madre es verla a ella bien, ver que ella puede tener una vida normal, que en medio de todas las dificultades que se pueden presentar en el momento también hay una solución para todo, ¿cierto? y tener la oportunidad de que ella pueda estar bien, tener un nivel de vida normal, para mí yo pienso que es lo más importante. Entonces agradezco a Dios por esa parte. Mi vida ha cambiado en un 100%, he visto crecer a mi hija y he compartido mucho con ella porque antes no podía compartir por estar en las hemodiálisis. He tenido para estar en su colegio, estar pendiente de ella, ya he podido salir a muchas partes donde no había podido salir porque por la cuestión de la hemodiálisis, entonces mi vida ha cambiado en todo sentido. Puedo moverme para donde yo quiera, asisto a mis controles y seguiré apoyando al grupo de trasplantes y haciendo las campañas para que todos donamos órganos, todos somos donantes y podemos donar órganos para que muchas personas como yo estaba en diálisis, podamos disfrutar más de la vida y de nuestras familias y de seguir luchando por ellas. Muchas gracias.